Y ya cuando me fui no regresé nomás pa' despedirme de mi viejo Y conocieran a sus nietos, y conocieran a sus nietos La montaña era tan dura como duro abrir sendero Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno La tierra mía, la tierra tuya La tierra mía, la tierra tuya La tierra mía, la tierra tuya Un insulente enamorado de una muchacha del pueblo Porque algún día se cruzaron su mirada en un misterio Porque el amor no cree en compromiso serio No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo Porque el amor no cree en compromiso serio No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo